Hola, hola mi gente bonita, bienvenidas de nuevo a mi canal de Norma Cocinando con Sazón Hoy les traigo un nuevo video también, creo que ya tengo uno, pero les traigo otro con diferente sabor ahora va a ser de sandía, de chamoy, paste y les voy a decir los ingredientes que vamos a necesitar para empezar vamos a necesitar, porque el pasado creo que lo hice de mango, ahora lo voy a hacer con sabor de sandía vamos a necesitar 8 pulparindos con sabor a sandía, 2 de 1 tercio de azúcar, 2 de 1 tercio de tajín y también vamos a necesitar 4 lucas con sabor a sandía, igual que el pulparindo y también 3 cups de chamoy, de 1 cuarto de cup 3 de 1 cuarto de cups de chamoy y por supuesto vamos a necesitar las containers, aquí están los containers que vamos a hacer y si ustedes gustan también estoy haciendo para vender el chamoy paste para la bebida que ustedes quieran, para sus micheladas, para sus tragos, que hagan, sale delicioso el sabor que le dan cuando lo ponen en su vaso, le da un sabor exquisito a sus bebidas bueno aquí ya tengo mi sartén listo con la lumbre mediana para empezar a hacer mi chamoy paste y voy a poner los 8 slices de sandía, de pulparindo y vamos a empezar a dejar que se derrita un poquito para empezar con lo demás aquí ya vamos mirando la pasta que está un poquito más derretida y vamos a empezar a seguir echando pero ahora el chamoy vamos a echar 3 de estos que vienen siendo de 1 cuarto y al último si necesitamos más le podemos poner más si sentimos que está la pasta muy reseca le podemos ir tanteando e ir echando ahora vamos, aquí tenemos ya todo junto que viene siendo lucas de sandía tenemos tajín y tenemos el azúcar lo juntamos todo para agregarlo a nuestra pasta que tenemos aquí bueno aquí tenemos ya nuestra pasta lista no necesito echarle más chamoy fue perfecto con las medidas que le puse así es que ya está listo para ponerlo en los containers y guardarlo como les digo si ustedes gustan yo también hago para vender de diferente sabor de mango, de tamarindo de sandía del sabor que ustedes gusten para sus bebidas aquí tenemos ya nuestro chamoy paste listo en los containers nada más que no los he tapado porque está todavía tibio y voy a esperar que se enfríe y como les digo queda tan pastosito queda tan suavecito que cuando ustedes con el tiempo lo están usando no se hace como tieso se endurece sino que queda bien suave para poner en los vasos y a lo que ustedes quieran poner a la fruta que lo puedes comer con naranja con pepino con lo que ustedes quieran lo pueden comer el chamoy paste y sabe riquísimo bueno espero les haya gustado este video ya está listo y como les digo también estoy haciendo para vender de diferentes sabores muchísimas gracias por estar aquí gracias a los nuevos suscriptores gente nueva que tengo en mi página de mi cocina muchísimas gracias a las personitas que no se han suscrito les invito muy amablemente si gustan suscribirse yo los invito y muchas muchas gracias por dejarme entrar en sus hogares gracias por compartir cuando te gusta mi video lo puedes compartir con otras personas con otras páginas y gracias por tu like nos vemos en el próximo video bye bye